¡Hola chicos! Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Tamblando todavía? ¿Sintieron el temblorcito? No ¡Wow! ¿Cuántos minutos atrás? No No los hicieron No Y fue fuerte, ¿ah? Los chicos de la otra clase como que ¡Ay! No Ok, bueno, mejor Dicen que los que no pecan no lo sienten Obvio Ok, muy bien chicos Mi placer estar aquí en mi clase hoy Ok, thank you for joining my class tonight, everybody I'm so happy to have you here Ok, once again Voy a mutear aquí porque se escucha un ruido Ok, that's it Thank you for joining my class tonight, guys Good evening, everybody Ok, I see Happy faces So, I think you are very ready And I'm so happy to have the class for tonight, ok? Vamos a preguntarle Vamos a ver a Marcela Sánchez Hi, Marcela Active su micrófono Please Marcelita Ok, Marcelita ¿Qué vimos ayer, Marce? Refresquenme la memoria Please Refresquenme la memoria The presentation Ajá Ajá Los nombres El abecedario Ah, the alphabet Names Ajá, very good ¿Algo más? ¿Se le escapa algo también? ¿La práctica que hicimos? Ah, ok Very good La práctica, ok Estuvimos aprendiendo también a deletrear Right? We learned to spell Ajá, very good Thank you, Marce Ok, we learned to spell names Ok, how do you spell? Ok, what's your name? Nice to meet you Nice to meet you too Y ahora pues como ya nos conocimos ayer Decimos Nice to see you Ok, nice to see you Right? Today ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender números Vamos a aprender a decir el alfa El perdón El correo electrónico Y vamos también a aprender un poquito acerca de los adjetivos posesivos Mi, su, ok, etc. Ok? So, we're gonna practice Y ayer les mandé también al whatsapp Unos videitos para que refresquen su memoria de la clase Y hace unos minutos les envié también unas conversaciones Right? I sent some conversations Ok? Because we're gonna practice Vamos a practicar las conversations Right? So, we're going to start, ok, with this one Ok? I'm gonna share with you this part Ok? Esto es lo que vimos ayer Right? And this is today's class Right? Section number one Class two Numbers Ok? Esto es lo que vamos a estar viendo Numbers Ok? Numbers That's it So, we have numbers here Ok? Eh? Algunos de ustedes Ajá Yes, Kevin Eh, a mí no me han caído la conversation Ajá Eso es, son unas fotos Y a mí En el grupo de las nueve No, tampoco a mí no me han caído No me han caído No me han caído Espérame, lo voy a... Sí, exactamente A mí tampoco Pero no, no nos ha caído Ah, permítame, permítame, permítame Permítame Ok, sí Perdón, me equivoqué Perdón, me equivoqué Lo había mandado a otro grupo Ahorita, vamos Ok, ahí está ya Right? You have it? Ya les cayó Very good Ok, nice Ajá, very good Thank you very much Ok, for telling me Perdón que me había equivocado de chat Ok, a mi mamá Lo había mandado Ok We're gonna practice Ok, that's it This part Ok, for sharing the information about numbers Ok, that's it This is what we have for today Right? Los números fáciles Right? Del cero al diez Pero pues ahora vamos a usar del cero al nueve Ok? Porque no podemos decir diez en teléfonos, etc. Ok? So everybody, please activate your speakers Because I'm gonna share my sound here So you can listen Right? Listen to the pronunciation for the numbers Right? Page six, exercise eleven Personal information Part A Listen and practice Zero O One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ten Ok, that's it This is very simple, guys Ayer aprendimos que la Z se dice Z, ok? Sí Entonces ahora vamos a decir cero de dos formas Zero O también voy a decir O El que más le gusta, ok? Zero O Zero One Two Two Miren mi boca Three Cuidado, no me voy a decir tree porque tree es árbol Tampoco me voy a decir three porque eso no sé qué es, ok? Así que vamos, ¿Ve? Z española Three Zero Three One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine And ten, ok? Pero aquí llegamos hasta nine O One Two Three Three Four Five Six Seven Eight Nine Ok? That's it Ahora, ¿Por qué estamos viendo este, teacher? Well, we're gonna practice here porque queremos decir los números telefónicos, ok? Today Desde ya les digo, si quieren decir su número telefónico, pues díganlo, si no, invéntese, ok? No problem So, we start with the first question, ok? Miren la pregunta para el teléfono, alright? What's your telephone number, ok? What's your telephone number? Y mira, usted lo responde así It's, ok? Y yo acá, pues el número que me voy a inventar aquí va a ser este, ok? That's it Si es el suyo, lo siento, ok? No pegarle aquí Vamos Siete, seis, cuatro, cinco, dos, tres, uno, uno En español decimos setenta y seis, cuarenta y cinco, veintitrés, once, ok? Eso es lo en español, right? En Salvadorian speaking But When you speak English The telephone number is by saying number by number Single numbers O sea que en inglés no se dice setenta y seis, sino que voy a decir siete, seis, cuatro, cinco, dos, tres, uno, uno, ok? So, it's easy, ok? So, let's start What's your telephone number? It's seven, ok? Yo lo voy a escribir, right? Seven, six, four, five, two, ok? Two, three, y aquí tenemos one, one, ok? That's it Miren que fácil Si usted aquí en one, one, no quiere decir one, one You have a second choice You can say double one Miren Doble uno O sea, uno, uno, ok? This is easy What's your telephone number? It's seven, six, four, five, two, three, double one That's it, ok? Other telephone number, ok? Imagínese que es este, ok? That's it, ok? So, what's your telephone number? Y empiezo It's... Vamos a ver Ayúdenme, please One volunteer, please, to tell me the telephone number Mire, tenemos doble siete, ok? Very good, go ahead, tell me Ok, the telephone number is seven, seven Ah, usted dijo seven, seven Si no quiero decir seven, seven, ¿qué puedo decir? Double seven Double seven Oh, double seven Yo voy a usar double seven, ok? That's it That's it Double Ok, double seven Double seven Double two Ok, double two Double two Double two, very good, ajá Ok, and double O Double O, ajá And one eight One eight Ok, very good, that's it It's double seven, double two, double O, one eight, ok? Very, very, very good, ok? That's it Ok Questions? That's ok? ¿Cuál es la pregunta que vamos a jugar ahora? What's the telephone number? Yo quiero hacerle la pregunta, perdón Ok, dígame Perdón, perdón Este, ¿por qué se ocupa el it's y no el is? Porque aquí, acuérdese que en inglés nosotros necesitamos responder o hacer oraciones completas usando pronombre sujeto El problema es que diga is Hola, Luzma Hola, Luzma Ok, siempre Usted quizás escucha que dice is, pero toda la vida va a ser it's Ok, ah, ajá Usted comienza una oración Ahora bien, ahí, ahí digamos, por ejemplo, por ejemplo, este Josué, él no me dijo it's, él me dijo my cell phone number is It's Quiere decir que el it, el it está sustituyendo telephone number Sí Para no volver a decir Ah Incorrecto va a ser que usted me diga, teacher, what's your telephone number? Y yo le diga, my telephone number is It's Ahí sí está malo, porque me está usando dos sujetos, el it y el telephone number, ok? Así que tiene dos opciones de responderla, me puede decir, what's your telephone number? It's Bla, 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 bla O, my telephone number is Ok? That's it Sí, hoy sí Gracias Le voy a escribir aquí para que vea Mire Is Ve Y ahí dice lo que usted, right? Uh-huh Tenemos dos opciones Ok It's Or my telephone number is, ok? That's it Ok Ok Muchas gracias Ok, you're welcome Ok, otra pregunta, comentario This is the telephone numbers Una pregunta, ahorita van a tener una, una, un, un ejercicio ahorita Quiero que me escriban en su cuaderno o en su paginita que tengan ahí su número telefónico O uno inventado, porque ya se lo voy a preguntar oral, ok? Ok That's it Y también me van a poner su correo electrónico, ok? What's your email address? That's it Esta es la segunda pregunta que vamos a practicar hoy What's your email address? Ok What's your telephone number? Number one What's your email address? That's it Pero para el correo electrónico obviamente necesitamos el vocabulario, right? So, we have arroba, ok? Dice at This is arroba In English, ok? At Ok Punto Si usted quiere decir punto, punto com, por ejemplo en este caso, usted va a decir That, ok? Oops, ok That 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 com That O R G Or Whatever O punto go, como dicen That gov, ok? At Después tenemos el guión bajo Creo que algunos correos lo tienen, verdad? El guión bajo Usted va a decir under 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 Underscore Underscore Ok Ese es el guión bajo, right? That's it Y de ahí tenemos el guión medio, que sería este, ok? A este le decimos dash, ok? That's it Dash 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 That's it Y esta es la pregunta, miren What's your email address? Miren la respuesta es la misma It's Yo les pongo el mío Ok, ahora me lo preguntan, ok? David Quinteros, hágame la pregunta, por favor, de mi número telefónico y de mi correo Excuse me David, can you repeat, please? Casi no la escucho, ajá What's your telephone number? Excellent Excellent, ok? My telephone number is, o si no usted dice, it's no problem, my telephone number is 7 4 3 4 4 2 3 9 ¿Ven? Números, uno por uno, ahora hágame la pregunta del correo electrónico ¿Qué sería este? What's your email address? What's your email address? Adress Adress, ajá What's your email address? Y miren, este es mi correo, entonces yo le voy a decir, it's, y aquí como tengo una palabra que no significa nada, o sea, las iniciales de mi nombre, entonces yo no le voy a decir, sir, porque pues no me van a entender cuando lo escriban, entonces yo lo voy a deletrear. Entonces digo, it's c-i-r-g-2-5-at-hotmail-dot-com, that's it, y ahí estamos con el correo, c-i-r-g-2-5-at-hotmail-dot-com, right? That's it. Ahora quiero que escriban su correo, porque yo se los voy a preguntar, right? Then we have, at, dot, underscore, and dash, okay? At, la arroba, dot, para decir punto, okay? Underscore, guión bajo, y el guión medio sería el dash, okay? That's it. Preguntas son, what's your email address, and what's your telephone number, okay? That's it. Preguntas, questions so far? It's okay? It's okay. Okay, very good. Borro esto de acá, okay, that's it. And I'm going to ask you the questions, right? I'm going to ask everybody, well, not everybody, but some of you, okay, the questions that I have, okay, for you. Okay, let's see. Let's start with Roxana Monterrosa. Hi, Roxana. Can you hear me, Roxy? Can you hear me? ¿Me escuchas, Roxana? Hi, hi. Hi, hello, okay, okay, Roxy. What's your telephone number, Roxana? My telephone number is 7070392. Okay, very good. And what's your email address? My email address is roxanamonterrosa underscore at hotmail.com. Oh, great, okay, very good. Thank you very much. Excellent, okay. Liliana Magali. What's your telephone number, Liliana? Ahí me le, el micrófono, ahí lo tiene, activado. Repítame la pregunta. Okay, what's your telephone number? My name... ¿Cómo se llama? My name is 7-6-4-6-7-9-4-7. Okay, very good. Ahí en el, what's your telephone number, para que lo hagan rápido, solo digan it's, right? No necesariamente tienen que decir my telephone number is, okay? That's it. Very good, Liliana. Very good. Edgar Antonio, hello. What's your email address? Edgar. What's your email address? Hi. It's 7-0-3-1-1-5-1-5. Okay, okay. That's a telephone number. And what's your email address? Edgar Orellana underscore hotmail.com. Dot com. Dot com. Excellent. Very good. Julio Cesar. Okay, what's your email address, Julio? Okay. It's J-T-A-5-2-6-4-6-at-gmail.com. Okay, excellent. Very good. Okay, dot com. A lot of numbers. Okay, great. Mario Lopez. Hi, Mario. Hi, hi. What's your, what's your cell phone number? It's, eh, six, four, two, W-O-W-1-8. Okay, very good. Excellent. That's it. Okay, en este caso, Marito, no me diga W, diga double, okay? Double, double, double two, double three, porque si no suena como la W, W, la que vimos ayer en el alfabeto, okay? Este es double, double, okay? Helen Campos, hello. What's your email address, Helen? Actívenme el micrófono, please. Helen, Helen, can you listen to me? Si me puede activar el micrófono. Okay, Helen, very good. Uh-huh. What's your email address, Helen? It's h-melly-0-2-7 at gmail.com. Okay, good, very good. Dígame zero. Zero. Excellent. Ajá, zero, zero, okay? Very good, zero. That's it. Este es como una, como que fuera una zeta, right? Z, Z. Okay, zero, okay? Very, very good. Questions so far? Ya está fácil, right? Telephone numbers, okay? Y el email address. Lo único que tiene que hacer es memorizarse ahí los, las, el vocabulario que sería arroba, guion bajo, punto, etc, etc, okay? That's it. This is what we have, okay? This is what we have here. So, now we are gonna practice, okay? This one, antes de que ustedes vayan a practicar sus conversaciones, right? I have some questions, right? That we have to use here, and the possible answers for this, okay? ¿Cuáles tenemos acá? Bueno, we have the number one, tenemos, how are you, okay? This is number one, how are you? Tenemos, how is it going? How is it going? How is it going? Esa es otra forma de decir el, how are you? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y el último es, how are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Ok? Esas son las posibilidades para preguntarse el, ¿cómo estás? Ahora miremos las respuestas. Fine, thanks. Allá en la escuela o, no sé, siempre nos dicen, how are you? Fine, thank you. Y yo, bien mecánico, right? How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Y tal vez está mal, está triste, está enojado y todo. Dice fine. Ok, so, para que no diga solamente así, pues aquí le digo otras cuatro opciones más. Number one, we have five, thanks, like usted sabe. I'm okay. This is another way to say, okay, how is it going? It's okay, okay, I'm okay. How are you doing? Not bad. That's not mad, right? Not bad, ok. Si tuvimos ahora comidita en la plato, pues digamos, well, pretty good, muy bien, right? Pretty good, right? Si tenemos un techo y que no está mojadito la casa por dentro, pues pretty good, right? O si tenemos hasta internet que veo que todos tienen ahí en su casita y están ahí, great. Ok. Hey, how are you doing? Great. And you? Ok. How are you doing? Pretty good. And you? Those are different ways to say hello, ok? That's it. I will ask for ocho, ocho personas aquí. Necesito, ok, conversation number one, ok? We are going to start with Melvin. Melvin Escobar, you have conversation number one en Alonso. Ok. Ok. Ahí dice el nombre, tal vez de niña, ok? Usted cámbiales, ok? That's it. Melvin en Alonso. Ok. Melvin, you start. Ok. Hi, Alonso. How is it going? How is it? ¿Alonso? Ok, Alonso, hello. Esta Alonso, ok? Esta. Esta es su respuesta. Hi. Hello, hello. Ok, start, Melvin, please. Hmm, ok. ¿Tenemos otra? Sí, ajá, start. Ok, start. Hi, Alonso. How is it going? Oops. How is it going? Great. Great. Thanks. How about you? Melvin? Melvin. Oh, eh. What's your name? Sorry. Es Melvin. Ok, creo que ahí Alonso tiene problemas con la acción, se escucha bastante lento. Ok. Great. Thanks. Ok. Great things. How about you, Melvin? Ajá, ok. Very good. How about you? Ok. Or what about you? Ok. Very good. Aquí Melvin es, how is, how is, how is it going? Ok. How is it? How is it going? That's it. Very good. Conversation number two, please. Ok. Conversation number two. Lorena Torres versus... Versus. Ok. Douglas. Bueno, aquí dice Douglas Martínez, pero aparece una chica. Post. Ok. Quiero ver acá. Me aparece Douglas, pero es una chica. Vea que... What's your name? What is your name? Activa el micrófono, por favor, no se le escucha. Activa el micrófono. My name is Magdalena. Ah, Magdalena. Ah, que me sale. Le voy a volver a cambiar aquí el nombre. Ok. Ok. That's it. Magdalena. Ok, Magdalena. That's it. Go ahead, please. Conversation number two. Good morning. Good morning, Mr. García. How are you? How are you? Very good. I'm just fine. Magdalena, thank you. Ok, very good. Miren aquí, para que ya no digan I am fine, le agregan I'm just fine. I'm just fine, Alex. I'm just fine, Kevin. Ok, thank you. Ok, very good. Conversation number three. Ok, conversation number three, Arely. La resueña, Arely. Ok, con Irving, Raúl. Ok, Arely, usted es la chica. Irving, please, do a start. Yes. Ok. Good afternoon. Arely. Arely. Good afternoon, Arely. How are you? How are you? Uh, quien os está oyendo las noticias. Ok, ajá, Arely. Pretty good dance. How are you? Doing. Doing. Ajá, very good. Pretty good. Muy bien, gracias. Ok, y qué tal, cómo están las cosas, Liz? How are you? How are things? How are you doing? Pretty good, thanks. How are you doing? Ok, very good. María Fernanda, please. Conversation number four. Y con Keren. Ok. Keren, hello. Ok, María Fernanda y Keren, please. María Fernanda, you start. Good evening, Mr. Morgan. Morgan. Keren, are you there? Está ahí, Keren. No, well, Carla Enríquez, are you there? Oh, Noemi. Ok, Noemi, vamos, Noemi. Ok. Active su micrófono, Noemi, please. Ok, activate your microphone. Good evening. Ok. Good afternoon, Linda. How are you? Number four, number four, the conversation number four. Good evening, Mr. Morgan. I'm okay, thank you. Ahorita, ahorita usted pregunta y espera que le respondan y después dice lo que acaba de decir. Ok, vamos. Once again. Good evening, Mr. Morgan. I'm okay, thank you. No, usted dice esto, usted dice eso. Hello, Ms. Chen. Okay, good evening, Ms. Morgan. Dicen Noemi. Good evening, Ms. Morgan. Continue. Hello, Ms. Chen. How are you? I'm okay, thank you. Ok, very good. I'm okay, thank you. Excellent. Ajá, very good. That's it. Very, very nice. Esas son las formas de decir hola, ok? The ways to say hello. That's it in this case. In this part, ok, if you see, en todas las conversaciones que hemos visto y hemos puesto por ahí, nosotros tenemos estas palabras, right? We have your, his, her, my, his, her, etc. Ok, ¿qué es eso? Usted se preguntará. Bueno, esos son los posesivos, ok? Esos son los posesivos. Cada vez que nosotros queremos posesionar algo, decimos esto. En el lado izquierdo, tenemos los pronombres, I, yo. El posesivo va a ser my, my. Si escuchas, me. Y después del my, usted me le va a agregar ahí, pues, lo que usted, pues, tenga la posesión, right? Por ejemplo, últimamente dice my teacher, ¿ves? Ya, ya, ya posesionó, pues, que yo soy su teacher, entonces diría my teacher, ok? Your teacher. Si es acá el our, miren, aquí tenemos el we. Nosotros. El posesivo de nosotros es nuestro. Our. ¿Algo en común que tengamos? Bueno, la profesora, ok? Entonces usted dice our teacher, ven, nuestra maestra. You, tú, ustedes. Posesivo, your. Este es cuando esté hablando con alguien cara a cara. Your telephone number. Your email. Your house. Your cell phone, ok? They, ellos. Posesivo, sus, ok? El sus de ellos. Sus casas. Their houses. Their cars, por ejemplo, ok? Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en estos dos que es bien importante por la clase de hoy. He, él. She, ella. El posesivo de he es este, mire. Su. His. Y el posesivo para ella va a ser her, que también significa su. What is the difference? What is the difference? The difference is que his significa su, pero es para un hombre. El her significa su, pero es para una mujer. Quiere decir, chicos, que si yo estoy hablando de Stephanie, yo estoy hablando con Stephanie. Hey, Stephanie. Qué bonito tu celular. Oh, your cell phone is beautiful. Porque con ella estoy hablando. La tengo cara a cara. Pero de repente con Stephanie se nos ocurre estar hablando de Irving. Chambreando de Irving. Stephanie. Ya te acuerdas de Irving, ¿sí? Fíjate que su novia estaba con otro. ¿Ve? Su novia. ¿De quién estoy hablando? De quien la novia de Irving. Y como Irving es un hombre, yo voy a decir his girlfriend. ¿Ve? Su novia. His girlfriend. Todo lo que sea posesión de Irving, por el hecho de ser hombre, va a ser his. His cell phone. His glasses. His cup. His shirt. ¿Ve? Si estoy hablando de una mujer, Liliana. Hair. Su suéter. Hair suéter. Hair house. Su esposo. Hair husband. Hair children. Sus hijos. ¿Ve? ¿Ve? Por ser el hecho de ser mujer, yo digo hair. ¿Ok? Por el hecho de que todo lo que le posesiones para un hombre, usted va a decir his. Si es suyo, va a decir my. Si es tuyo, y lo estoy señalando y viéndolo cara a cara, digo your. En ningún momento usted me va a decir, por ejemplo, estamos, estamos hablando y le digo a Marcela, presentame a tu hermana. Ah, sí, teacher. Your name is Maria. Yo me, como ella me tiene enfrente a mí, es como que a mí me esté diciendo your name is Maria, tu nombre es Maria. No, Marcela, mi nombre es Iris. No, teacher, el de mi hermana. Ah, como es tu hermana. No vas a decir your, va a decir her name. Su nombre es Maria. Her name is Maria. Si estás hablando de un hombre, del ex, por ejemplo, Stephanie. Hair, ¿ve? Ya no va a decir her, ¿no? Porque no es mujer, es hombre. His name. ¿Ve? His telephone number. His email address. ¿Ok? Aquí no estoy diciendo que para todos los hombres porque es en grupo. No, solo es para uno. Look, I have para uno. ¿Ve? Only for one. Only for one. ¿Ok? So, en resumen, estoy diciendo que estos adjetivos, ¿ok? Los vamos a usar. Acá se los presento. ¿Ok? ¿Ve? What's your name? My name is Taylor. What's his name? Ah, aquí ya están champeando de un tercero, ¿ves? Yo hablo con María Fernanda, pero le pregunto por Carmelo. ¿Ve? Y le digo a María Fernanda, hey, María Fernanda, ¿y cuál es su nombre? Pero yo lo señalo. What's his name? Y si estuviéramos hablando de una mujer, what's her name? ¿Ok? Porque está hablando cuál es su nombre y cuál es su nombre. La diferencia es que ambos significan su, pero el his is for one man and her is for one woman. Respuesta. His name is Michael, cuando es el hombre. Her name is Jennifer, cuando es mujer. ¿Ok? So you have your, face to face, cara a cara, tú. His, su para hombre. Her, su para una mujer. Questions, preguntas. Comentario. ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿Está bien? ¿Ok? Ok. Ok. Va, perfecto. Hagamos este ejercicio. Let's do this exercise. Complete the conversations and you have to use my, miren estas son las que vamos a usar. My, your, his o her. Pay attention. Póngale un poco a las fotos. Las fotos es lo, 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 lo que le va a dar la clave. In the picture number one, tenemos a Nicole en Antonio. Y ella, ellos dos están hablando face to face. Mire cara a cara. In the picture number two, tenemos a los mismos Antonio y Nicole. Pero veo que Nicole está señalando ahí a dos chicos. Ok. Conversation number one. This is the example. Hello, what's your name? ¿Eh? La chica bien aventada, ¿eh? Con el chico. Y le dice, hi, name is Antonio. ¿Cuál respuesta iría aquí? My. Your, my, her. My. My. Ok. Vamos a ver. That's it, my. Ok. Very good. Y le dice, hi, my name is Antonio. Ajá, very good. Y ahora él, ¿verdad? En la forma bien educada le dice, what's your name? Your name. What's your name? Ah, your name. Ok. What's your name? Y le dice Nicole. My name. My name is. My. My name is. Excellent. Very good. Aquí solo tenemos estas dos opciones. ¿Por qué? Porque están hablando face to face. Cara a cara. Face to face. Ok. That's it. Si le preguntan, what's your telephone number? Usted diga, my. Telephone number is. What's your name? My name is. Ahora ya están a modo de chambre. Miren, en la picture number two. Ya no hablan de ellos. Ahora hablan de los demás. Ok. Number two. Look, pay attention. Number, letter A. What's your name? What's his name? What's his name? What's his name? Miren la respuesta. Michael. You can read both. Este se llama Antonio. And this is me. ¿Cuál diría la respuesta acá? A word. His name. What's his name? What's his name? Excellent. Very good. ¿Ve? What's his name? ¿Por qué no le dice you're? Porque ya no están hablando solo de ellos. Están hablando de una tercera persona. Están hablando de tercera persona. Y como esa tercera persona es hombre. Porque Michael es nombre de hombre. Right. It's his. So, si la preguntaba con his, what is the answer? It's his name. His name. His name is Michael. Very good. His name is Michael. The first one is called Take a Mary test. And the second one is potential. Her name is what? Y aquí abajo dice Kenny. I'm not working. So, what's her name? What's her name? Excellent. Ok. And what's her name? What's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Ok. That's it. Very, very, very good. Quiero que vean, quiero que vean ahora por qué es que le pusimos eso, right? Look at the pictures, ¿ve? Face to face. Y aquí, pues, ya están hablando de algo más. Pero yo no entendí, teacher. Pues sí, pero podían estar hablando de la mujer y decir, pero vea el nombre. Michael. Y aquí abajo dice Jennifer. Y eso le da la pauta para saber si es his o her. Ok. That's it. Questions? ¿Preguntas? Comments? No. No? ¿Clear? Bueno, yo no. Ok. Dicen que los que hablan, los que hablan son los que al final, pues, se les hace caso. Los que no dicen nada, pues, no sé. Ok. Aquí alguien levanta la manita. ¿Quién es? Ajá. Entonces, básicamente. Melvin. Sí. Perdón. Dígame. Entonces, básicamente, el his y el her solo se utilizan para tercera persona. Para tercera persona. El his para un hombre y el her una mujer. Ok. Gracias. Cada vez que quieras decir su. Tienes una novia, decís, oh, mi novia, su pelo es bien lindo. Su carro también. Entonces, como es tu novia, es una niña, decís her, hair, her car. ¿Ve? Ah, ok, ok. Su corazón es tan grande. Her heart is so big. Su amor es incomparable. Her love, right. Todo con hair, porque tú dices su amor, su corazón, su pelo, su todo. Ok. That's it. ¿Otra pregunta? Ok, you're welcome. Dígame. Ajá. Dígame. En el caso que ella preguntara el nombre de ellos, así, en, de una vez los dos, como lo decimos aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo iría? Entonces, usará este. Deyer. ¿Ve? Usará este. Y dijera, what's their names? Deyer. Ajá. Aquí. Ok. Ok. What's their name? Aquí se lo pongo. What, aquí, perdón. Ajá. Si aquí ya le cambié, ya no diga what's, porque aquí ya son dos nombres, ¿verdad? O sea, porque son de ellos dos. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Ok. What are. Ajá. Y se responde, their names are, bla, 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 bla. Ok. That's it. Muy buena pregunta, si están hablando de un solo. Right. That's it. Now, guys, en el grupo de WhatsApp mandé unas conversaciones. Vamos a practicar, ok, the last minutes we have. Quiero que practiquemos así. Tienen cuatro conversaciones, pero ustedes van a practicar las cuatro, ok. Así como dijimos ayer, primero, por ejemplo, Helen y Edgar. Helen comienza, Edgar continúa y después le dan vuelta, right. Edgar comienza y Helen continúa, ok. The idea is to practice as much as you can, right. Espero que todos tengan ya aquí. Por aquí me estaban cayendo unos mensajes de que agregara, por favor, a ciertas personas al grupo de WhatsApp. Yo no puedo agregar a los participantes. A usted se les mandó un correo electrónico donde está el link para que automáticamente usted forme parte de ese correo electrónico. Si no tiene ese correo electrónico, sería como sospechoso que está en clases y no recibió el correo, porque en el correo está toda la información, ok. Ahí le dan el código, ahí le dan el password, ahí le dan la sesión de las clases. Así que, revisen el correo electrónico. Kevin. ¿Puedo enviar el link del grupo por el chat de acá, si gusta? Sí, quizás sí, si aparecen ahí. Ajá, solo que sí sería bueno que revisen el correo. Las personas que me estén en el correo, ingrese al correo, al WhatsApp, ok. Porque sí, esa es una información que se les manda a todos, este inglés corporativo, les manda un correo individual a todos con toda la información y con el link para que usted se meta de un solo al chat, ok. That's it. Ok, guys, that's it. Let's practice, ok. Ahí con las conversaciones, please, we're gonna practice. Ahí les va la invitación ahorita, por favor. Ahí me aceptan la invitación. Ahí me aceptan la invitación. Hello, Kathy. Hola. Hola, no tiene nadie. Creo que no me cargó. ¿El qué? La invitación, le di a entrar, pero me sacó. Ahorita, permítame, ahorita la mando a trabajar. Kathy, 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 aquí está. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Ahí va, Kate. Hola, Joshua, dígame. Hola, no tenía grupo, estaba yo solo. Ah, ok, aquí está Lorena. Hola, Lorena. Hola, Lorena, active su micrófono, porfa, porque no se escucha. Aquí vamos a practicar con Lore, ok? Ok. Hola. Hey, hi, Lore, ok? Vamos a practicar con Joshua, ok? Ok. ¿Tienen las conversaciones? Yes, ma'am. Ya, ok, very good, excellent. So, Joshua, usted comienza y después vamos con Lore, ok? Ok. Let's see. Hello, how are you? Hello, Joshua. Ah, I'm okay. Yo creo que se nos va... Creo que ya se ha unido la profesora para revisar, pero siga. Ok, hello, hello. Ajá, hi. Hi. Hi, hello. ¿Ya terminamos? No, ¿verdad? No. Ok, that's it. Hay cuatro conversaciones. Ustedes practiquen las cuatro, ok? Como son tres, pues Helen primero con Edgar, después Edgar con Kevin, Kevin con Helen, Helen con Kevin, Kevin con Edgar, etc. Ok? Ok. That's it. Hi, Kevin, how have you been? Ajá, how have you been? Hi, great, thanks. And you? Fine, see you later. Bye. Ok, very good, excellent. Good pronunciation. Ok, continue then. Kevin and Edgar. Good morning. Edgar. Good morning. How are things going? Great, thanks. This is Edgar. Nice to meet you. Edgar. Kevin. Nice to meet you too. Disculpen, en esa conversación, Kevin, usted le está preguntando, le está presentando a Edgar a Helen. Ah. Entonces le va a decir, hi, this is Helen. Nice to meet you. Yeah. Ok? Esa conversación es cuando alguien presenta a alguien más. Ok? Vamos a hacerlo otra vez. Ok, do it again, please. En, ¿cuál es esa? En donde inicia, hi, Kathy. Uh-huh, donde, eh, la, permítame ahorita. Esa es la que dice, eh, es la última. Good morning. Good morning, good morning. How are things going? Great, thanks. This is Marvin. Nice to meet you, Marvin. En vez de Marvin, le dice, eh, Helen. Ok? Uh-huh. Uh-huh. Good morning. Good morning. How are things going? Great, thanks. This is Helen. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Have a nice day. Okay. Okay, very good. Very good. Uh-huh. Vamos. Ahora. Okay, vamos a otra conversation. Escojan otra. La primera. La primera. Usted es Helen, okay? Uh-huh. Go ahead. How are you? Fine, thank. And you? Great, thanks. Great. Good afternoon, my name is Kevin. Glad to meet you, Kevin. I am Helen. Glad to meet you, too. Excellent. Very good. Uh-huh. Very good. Continue practicing. Escojan otra. Bye, Kevin. How have you been? Bye. Bye-bye, Arely. Okay, uh-huh. Practice. Escojan una. Quiero escucharlos, okay? Choose one. Okay. Arely, the conversation number four. Muy bien. Okay. Okay, it's good morning. Good morning. Good morning. How are your things going? Great. Thanks. This is Marvin. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you, too. Have a nice day. Have a nice day. Uh-huh. Very good. Have a nice day. Okay. Inviertan papeles ahora. Change role. Okay. Good morning. Good morning. How are things going? Great, and this is Marvin. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you, Marvin. Nice to meet you, too. Have a nice day. Okay. Mm-hmm. Okay, very good. Very good. Very good. Very good. Conversation number three. Okay. Hi, Aralee. How have you been? Hi. Great, thanks. And you? Fine. See you later. Bye. Okay. Very good. Very good. Aquí tenemos a David. Hi, David. Hi, David. Hi. Hi, David. Tinteros. No da la cara, miren, no nos da la cara. Bueno, si no habla David, pues sigan practicando los demás. Okay? Very good. Thank you, guys. Okay. Aralee, is it your? Yéndole las que ella había dado, pero lo que sucede es que yo estoy fuera del grupo, no me han incluido. Hola, Alvita. Voy a... Hola, hola. Usted es, Alvita, la de problema del link. Sí, sí, es que fíjese que a mí me cayó el mensaje, ahorita lo estoy viendo. El correo electrónico. El mensaje, o sea, le... ¿Mande? Le cayó un correo electrónico. Me cayó... Sí, y me cayó el WhatsApp un mensaje donde había que entrar, me mandaron el ID para entrar a la reunión, pero yo no pude entrar el día de ayer. Ah, okay, okay, okay. Sí, por eso es que no aparezco ahí en el WhatsApp. Yo le estaba leyendo a ella la conversación porque capturé las imágenes. Ajá, muy bien. Vaya, a usted se le tuvo que haber mandado un correo electrónico, este, antes de comenzar las clases, y en ese correo electrónico aparece un link donde usted le tiene que dar clic y automáticamente se va... Donde dice enlace. Enlace, pero ¿para qué? Ahí dice WhatsApp Group, tiene que decir en el correo electrónico. Y ahí le va a aparecer un enlace, usted le da clic ahí y la va a dirigir al grupo de WhatsApp, sería bueno que lo haga desde su celular, si puede ver en su celular su correo electrónico, y ahí de un solo se agrega, ¿ok? Perdón, la conversación de WhatsApp, esas son las que hay que practicar, las que usted va a mandar. Sí, esas son. Ah, okay, gracias. Okay, very good. Hello, hello, Kathy. Hello. Finish, finish? Yes. Okay, very nice, ¿ok? Quiero escucharlos una, escojan una, ¿ok? Choose one of the stars. Quiero... Escógele tú lo que quieras. Sí, quiere la tercera, de Hi, Kathy. Hi, Kathy, bye. ¿Ok? Este, ¿quién inicia, teacher? Okay, Melvin. Okay, you. Okay. Este, me repetiste tu nombre. Alejandra. Okay, Alan. Hi, Alejandra. How have you been? Sí. No, no, comíste. Okay. Okay. Hi, Ale. How have you been? Hi, great, thanks. And you? Bye. See you later. Okay, very good, very good. La más cortita va. Okay, very nice. Okay, great. Bye. Very good. Bye. Take care. See you tomorrow. La respuesta más corta. Tengo que no me cargaba ni. Okay, very good, guys. Very good. Terminamos. Vamos a la sesión principal, ¿ok? Okay. Great practice. Okay, guys. Very nice practice, ¿ok? Super, super nice. Felicidades, Albita. Creo que está ya aquí con nosotros en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Quiero ver, no se ha unido todavía Albita, pero ahí están ya agregándose, ¿ok? That's it. Those are the conversations, ¿ok? To practice. Si se fijan en esas conversaciones, pueden ver formas como how, how you been, ¿ok? Como has estado, ¿ok? And different answers that you have for different questions, right? También vimos los posesivos, right, Joshua. Hello, Joshua. Dígame. Una consulta. Solo, verdad, que usted mandó las imágenes que íbamos a practicar a eso de las 9 y 3. Sí, 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 sí. Que a algunas compañeras no les cayó esa imagen. No sé por qué, fíjese, Miss. Lo que pasa es que ellas no estaban agregadas al grupo de WhatsApp, ¿ok? Por esa razón. Espero que ya la mayoría de los que están acá conmigo estén en el grupo de WhatsApp. Por esa razón, pues, se les mandó el link hace días atrás, ¿verdad? Para que usted se pueda ingresar. Porque el grupo de WhatsApp es meramente académico, ¿verdad? Y no se mandan cadenas ni nada, sino que se mandan con la clase. Así que tengan activo siempre su WhatsApp con ustedes. Y las personas que estén usando Zoom, el programa de la clase en su celular, igual lo pueden minimizar y pueden ver las fotos. Y usted simplemente va a aparecer ahí. Ya no va a aparecer su cámara, sino que va a aparecer ahí sus fotos. No hay ningún problema. ¿Ok? Ficha, yo no pude entrar con mi id que me enviaron en el correo hoy, hasta que una chica me envió el que cayó en el grupo. Es que resulta que mi celular se reinició y no pude recuperar las imágenes. Ah, ok. Ahí está. Ok. Sí, a veces, pues, son problemas ya, cuestiones personales, técnicas, ¿verdad? Ajá. Pero, este, por eso ahí, este, el caballero, el técnico que tenemos en inglés corporativo, les manda seguido, si tienen problemas o algo, apunten ese número, porque si algo tienen problemas técnicos, es con él. Ok. Porque yo, sinceramente, pues, desconozco varias cosas técnicas. Conmigo es plataforma, gramática, pronunciación, todo eso. Ok. Así que, pero lo que yo sé es que a ustedes se les proveyó un link de su correo electrónico para que ahí de un solo le den y se auto agreguen al grupo de WhatsApp. Ok. Sí, sí, Kevin, creo que lo compartió, ¿verdad, Kevin? No pude, pero si me dan un minutito, por favor. Sí, lo puede compartir por si hay alguno que no esté agregado, pues, lo puede compartir. Arely tiene una preguntita. Que sí, sí compartieron el link porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Ahorita lo va a compartir Kevin. Ahorita lo comparto. Ahorita va. Ok, le vamos a dar ahí. Give me one second, please. One second, finish. Va, ahí va. Vean en el chat, por favor. Ya se los envié yo. Ok. Vean en el chat, por favor. Ahí está el link. Ahí denle en click y ahí se van al grupo de WhatsApp. Ok. That's it. Y ahí espero que estén todos ya para que sí yo pueda estar enviando las cosas. Ok. Thank you very much, guys. Aquí tengo ya a Alba que se unió. Ok. También alguien anteriormente se había unido también. Ok. Porque yo no puedo agregar a nadie, ¿sí? Porque no están en mi lista de contactos. Esto ya es cuestión ya automática del link. Ok. Very good. Thank you, Kevin y Mario, por haber compartido. Ok. That's it. A eso le llamo yo solidaridad. Ok. That's great. So, guys, I will see you tomorrow. Ok. Practice. Practiquen los números. Practiquen ese tema de los adjetivos. Ok. El my, your, his, her. I will see you tomorrow. Y empiecen a hacer ya la plataforma, sección uno. Porque ya vamos metiéndole un poquito más al tema. Ya pueden trabajar en los ejercicios. Ok. Ok. Thank you very much for joining my class tonight, guys. Bye. Bye. Have a great night, everybody. Bye. Bye. Bye.